muy buenas a todos familia vamos a hacer un último vídeo antes de irnos a descansar me parece que es importante que demos nuestra opinión este vídeo al final lo voy a hacer hablando sobre los resultados que a mí desde aquí desde mi casa me han parecido diferentes a la percepción que se haya podido tener en directo obviamente no al final los cinco jueces que estaban hoy me parecen jueces impresionantes todos en sus respectivas ligas pero estando aquí en casa con esa tranquilidad con un voto que no tiene validez hay batallas que por cositas quizá las he visto de manera diferente me gustaría saber vuestra opinión y repito no son batallas que piense que están mal votadas sino que yo he tenido una sensación diferente a nivel subjetivo y por lo que me ha gustado yo me guío por sensaciones no tengo la planilla delante obviamente delante del sistema de puntuación muchas veces cambian mucho las batallas así que no me enredo más y os digo un poco el top 8 de batallas que yo he visto diferente de menos a más en cuanto a sensaciones vale la primera batalla que quizá podía haber habido un resultado diferente ha sido la de lo que yo contra escone creo que escone ha empezado manejando muy bien la batalla tema del 8 por 8 con los objetos ha ido numerando varios objetos realmente lo que yo ha ido de menos a más constantemente creo que al final sí que se ha metido un poco la sensación de disfrute en el bolsillo y creo que sí que es una batalla que realmente podía haberse ido a la réplica no veo mal que haya ganado escone directamente pero creo que era quizá más réplica no que escone no sé o sea es un poco la sensación que me ha dejado todo esto os lo digo de cabeza por sensaciones sin leer lo que tengo escrito que sabéis que antes en este canal tenéis las opiniones tanto de los playoff como de los last bullet en las opiniones de fragmentadas así que por ahí os pondré una ventanita por aquí arriba que lo voy a poner en práctica el tema de la tarjeta y en los comentarios podemos debatir los resultados que vosotros queráis quiero que me digáis los resultados que habéis vivido vosotros de manera diferente vale tanto estéis en persona como en casa la séptima batalla que yo he visto diferente es el stuart contra raptor creo que ha sido de stuart antes es una batalla complicada porque en el drill del principio stuart ha hablado haber balizado cuatro veces que tenía como problemas de sonido rather en cambio ha ido a golpear directamente entonces hay como un balance extraño no sobre el tema de gustos para mí creo que stuart podía haber ganado la batalla antes de la réplica luego la réplica así que veo que es muy de raptor pero creo que stuart podía haber ganado antes de la réplica esta es la séptima que quizá podría haber habido un resultado diferente al que realmente ha habido al final stuart ha conseguido clasificar ganando a dos buenos rivales como han sido black code y de primeras a hawker en el last bullet pero stuart podía haber pasado contra raptor directo vale la sexta batalla que yo he vivido diferente desde casa con un voto que no tiene validez y si la plantilla adelante vuelvo a repetir es la batalla de chang contra lobo estepario vale o sea para mí ha sido de chang los dos han hecho los objetos un uso muy bueno creo que chang hasta el momento ha sido la persona que más ha sabido cómo enrevesar los conceptos chang creo que es la batalla que más ha sabido encontrarse contra lobo de hecho lo ha elegido el villano contra villano chang es el villano favorito de tu villano favorito como digo siempre y para mí creo que ese punto de ese pasito extra a nivel desarrollo conceptual creo que no se la ha premiado creo que chang podía haber ganado de manera directa entiendo que lo bostepario tiene más puesta en escena quizá eso es lo que ha determinado el voto por parte de los jueces pero yo la he visto bastante clara de chang antes de la réplica no sé si ha habido réplica al final o no pero para mí chang ganaba directamente contra lobo estepario y merecía esa clasificación vamos con la batalla con la quinta batalla igual me vais a funar vale pero el mecha contra skipper creo que al final sí que es verdad que bueno en el fuego cruzado final sí que verdad que mecha le para la batalla skipper sí que es verdad que acaba golpeando más fuerte pero si la batalla dura este transcurso creo que esto lo ha estado controlando skipper o sea creo que skipper se ha notado que estaba mucho más cómodo que estaba controlando muy bien los tiempos entonces creo que al final skipper es el que el que ha controlado más tiempo de la batalla creo que nos hemos olvidado esa parte final es un caso muy parecido a lo que pasó en red bull internacional es ya es un derbi el el skipper contra mecha en una competición grande y para mí skipper merecía más en esta batalla creo que contra mecha podría haber ganado de manera directa y se le han dado a mecha creo que por el reflejo de las caras mecha sabía que podía haber pasado cualquier cosa no mecha estaba nervioso creo que mecha ha apostado por el flow quizá en una de las rondas a sangre skipper ha ido a golpear y ha dejado mucho flow de lado que eso es lo que creo que le ha podido castigar en cuanto a la evaluación de las casillas extra pero finalmente es mecha el que ha clasificado y skipper se ha quedado a las puertas eliminando un blond pero habiendo perdido con un loquillo que le ha hecho la propuesta de la magia y le ha hecho la del perro bello máximo en cuanto a la puesta en escena la cuarta batalla que esta creo que me vais a afundar más todavía que he percibido un resultado diferente ha sido el balleste contra teorema o sea creo que teorema ha sabido muy bien como como jugar sus cartas balleste lo ha hecho bien no digo que balleste lo haya hecho mal pero creo que de primera se lo podía haber llevado teo porque al principio no escuchaba bien el instrumental creo que en el drill ha sabido como sobrevivir no ha quedado tan mal pero sí que verdad que teo después en el tema de skits ha sabido como golpear haciendo skits o sea creo que teorema ha encontrado un poco esa versión que nosotros vimos en el teorema jace de la gold level que para mí es la mejor batalla de freestyle del año no batalla de gallo sino batalla de freestyle vale es un poco como veo yo que teo podría haber ganado de primero luego ha perdido con un loquillo creo que teo se ha ido muy descontento con el resultado creo que no pensaba que perdía contra contra loquillo pero bueno esto es otro tema que hablaremos aparte vale así que esa cuarta batalla creo que balleste podría haber caído contra teorema de primeras con un teo que contra todo pronóstico se ha encontrado a sí mismo más que nunca más que en esa inter contra gazir y más que las jornadas que ha tenido en fms chile que como todos sabemos no aprovecha bien el rendimiento vale y el tema de lo que podía dar la batalla número 3 vale me vais a llamar nacionalista pero es el blonde contra stigma o sea creo que al final blonde en el fuego cruzado ha dejado huella o sea es una batalla que ha ido de menos a más por ambas partes creo que los dos han empezado bastante flojos y nerviosos estaban abriendo la competencia es completamente normal creo que el blonde podría haber elegido otro perfil para darle caña igual un zaina hubiera ido más a su favor ha elegido a stigma me ha sorprendido bastante cuando estigma en las internacionales tiene un nivel de rendimiento que es brutal para mí era de blon antes de la réplica creo que en el fuego cruzado blon han entrado en el juego este de las onomatopeyas de mucho mejor que tú tal en plan imitando animales y creo que el blon al final ha conseguido empezar a golpear en la barra 2 que es el prime de blon no cuando realmente aprovecha ese ingenio ese cerebro que tiene esa inteligencia esa capacidad y golpea las barras 2 y 4 es como se encuentra a sí mismo estigma ayuda estructural pero para mí blon ha ganado ese pulso y creo que blon me merecía ganar estigma antes de la réplica no he visto comentarios por ahí el a pasaba el que menos mal lo hacía bueno al final era una manera de empezar y creo que blon sí que merecía ese base contra estigma igual que pienso que contra escribir por ejemplo lo tenía perdido y esa última parte de una despertar pero ha llegado tarde pero contra estigma así que pienso que ganaba la batalla antes de la réplica vamos con la segunda batalla es el nitro filósofo o sea creo que filósofo al final el kickback de ambos creo que ha sido bastante flojo en general pero creo que filósofo sí que estaba encontrando la manera como de hecho en plan algo que te calles exploradora en el kickback no pero creo que filósofo sí que estaba dando un paso más creo que el intro es un muy compacto es muy completo y nitro muchas veces falla o sea gana perdón porque el formato fms al final brinda beneficio al que menos falla no a la larga y creo que nuestro falla muy poco suele tener un ingenio bastante estándar rollo en la media pero pero eso que creo que nitro filósofo me ha sorprendido bastante resultado porque creo que filó sí que ha sido como más enrevesado y sí que ha sabido cómo desarrollar un nivel conceptual y dar un pasito más en los conceptos no con respecto a nitro no sé me queda un poco rayado o sea no no esperaba que se dieran de primeras a nitro me alegro por el chileno creo que mañana va a dar mucho más de que hablar de lo que ha dado hoy porque eran batallas cortas y creo que nitro se luce más en formatos largos porque falla menos como se estaba diciendo me sabe mal por filósofo porque ha conseguido encontrarse a sí mismo en este evento y creo que podríamos haber visto mañana un filo plantando mucha cara y con mucha más confianza creo que lo que lo de hoy ha sido un paso más en adelante a su carrera y para mí la batalla con un resultado que más he diferido que no he entendido el porqué ha sido el base contra contra joker yo creo que al final en base que ha sabido cómo golpear creo que va a ser merecía más creo que ha sido un resultado que incluso joker no se esperaba o sea creo que no se ha sido rarísimo así un poco raro así un poco raro para mí base merecía más al menos una réplica pero pero creo que incluso le daba para llevarse la directa si no me equivoco mal igual estoy fallando llevo directo ocho horas viendo he subido ya dos análisis quería hacer esto para ver qué opinaba y ser los comentarios decirme eso en si no estoy de acuerdo eso en vuélvete a ver la batalla tío porque creo que aquí a lo mejor estás patinando está muy cansado no lo sé siempre debatirles el punto desde el respeto yo esto lo digo en una primera instancia de la patria las he visto una vez ha habido momentos de algunas que no estado tan concentrado porque son muchas horas es mucho rato y al final no tenía una plantilla delante todo era guiarme por sensaciones pero estas son como las ocho batallas que he visto que sí que el resultado podría haber sido como diferente no como seguramente las bote y piense igual que mis compañeros en la gran mayoría porque son jueces muy capacitados son jueces muy buenos pero nada quería simplemente pegar un vistazo compartir con vosotros la primera sensación que he tenido en directo obviamente se sentirá de manera muy diferente repito aquí arriba en la tarjeta os voy a dejar la opinión la primera parte de la opinión de los playoffs más desfragmentada apuntada que me he pegado un curro que alucináis pepinillos así que nada chicos os mando un besito decirme qué opináis qué resultados diferentes de otras batallas habéis visto que podrían podrían darse y demás intentar ser objetivos como siempre os pido como intento ser yo así que poco más aquí tenéis el top 8 de batallas que veo yo he visto con otras cosas os quiero mucho y nos vemos reyes míos no